Hola que tal, bienvenidos a Crepinteria Zafra, en este video les voy a explicar parte del proceso de armado de este pequeño velador hace un buen tiempo lo diseñé y armé, así que atentos ojo el diseño puede quedar mejor ya que lo hice con su orden de melamina que tenía aquí van las partes, tenemos los laterales con su respectiva ranura, la repisa interna, la mesa que va con tapa canto grueso las tapas en los cajones que va con tapa canto delgado ya que es interno en la parte estructura del cajón tenemos los laterales y los frentes con ranura para el fondo de MDF como he tenido poco material para hacer los zócalos, la base, los amargos, lo hice delgado nada más, tú puedes hacerlo mucho mejor empecemos con el armado, uniré el zócalo y la base, aquí primero algunas guías previas para luego atornillar si no tienes experiencia armando muebles yo te recomiendo tener un par de prensa esquineras como vemos acá esta te ayuda en la precisión para que no se muevan las piezas, luego de eso tenerlo fijo se va a atornillar y luego también armé otro más, el primero que armé va en la parte de adelante ya que es simple y el último tiene una ranura que debe coincidir con el lateral así que con esto se arma aquí me apoyo de la prensa nuevamente para tener precisión, ojo va en dos tornillos, uno en el zócalo y uno en la base y así se va armado como ustedes pueden apreciar el zócalo y la base le da estabilidad al mueble ustedes lo pueden hacer más grande, lo pueden mejorar ahora fijar la repisa interna que va dividido los cajones que están abajo de un compartimiento que ya está en la parte de arriba mido y luego con una escuadra hago los trazos luego de que tengo la medida definida puedo prensar la pieza para que no se mueva y continúo con los trazos para colocar los tornillos ya que debo asegurar la pieza para eso me apoyo de escuadras y reglas para hacer las marcas ahora calculo la distancia donde irán los tornillos con respecto al borde hago la guía con mi taladro y luego recién voy a atornillar ahora muy importante que esta pieza debió haber sido fijada después pero la coloqué ahora con una finalidad es que puedan ver esto si dan cuenta la profundidad de esta repisa es más pequeña incluso va adelante la ranura para que no pueda obstruir en la colocación de este fondo de MDF luego de este fondo colocamos el amarro que va en la parte de arriba también con ranura para cerrar esta pieza luego también va a otra pieza pero no tiene ranura estas dos van a permitir fijar por la parte de abajo a la mesa pero como tengo espacio reducido ya que coloqué hace rato la repisa interna voy a apoyarme este armador pequeño para atornillar también algunas guías previas para que me ayude y listo luego atornillé estas piezas me apoyé también esta prensa esquinera ahora solo faltaría fijar la mesa acá utilizo unas prensas para que no se mueva por ningún lado la misma esquinera la utilizo por atrás y también una adelante yo tengo esta prensa rápida pero si no pues utilizar la prensa tipo C que será más comerciales ahora es el momento de fijar la mesa como tengo un poco de espacio de manera inclinada voy a hacer la guía para luego atornillar de esta manera quizás se puede aprovechar ese limitado espacio que tenemos con eso terminado ahora es momento de fijar en la parte de atrás yo utilizaré este armador pequeño otra forma es tener una extensión flexible para el atornillador o si no sacar momentáneamente la repisa ahora es momento de armar los cajones como se puede apreciar yo primero coloco el MDF, el fondo y armo de manera simple la estructura ya luego con esto me va a ayudar para el armado total utilizo una prensa esquinera como soporte y ya luego hago una guía y el atornillo respectivamente dos atornillos a cada lado es más que suficiente armo dos ya que son dos cajones listo con toda la estructura terminada ahora si vamos a colocar accesorios empecemos por las correderas para colocarlas si se requiere bastante precisión les voy a decir un truco rápido que yo utilizo y funciona de vez en cuando aquí en las tapas les voy a hacer una guía un trazo justamente al medio voy a colocarlas momentáneamente y voy a continuar ese trazo que hice en las tapas de los cajones en la estructura de esta manera saco el punto medio de manera más rápida donde irán las correderas ya que teniendo la medida de la parte de abajo la repito y la pongo al otro lado luego de tener estos trazos iniciales ahora es momento de colocar los trazos completos esto permitirá mantener alineada la corredera al momento de instalar como el cajón va interno coloco esta pieza momentáneamente para saber la distancia en la que debo instalar la corredera luego con una escuadra verifico que se mantenga alineada ya con esto recién voy a fijar atornillo luego la otra corredera y utilizo el mismo sistema para fijar las correderas del otro lado ahora falta instalar la otra parte de las correderas la que va al lateral de cada cajón hacemos un trazo justamente al medio con una regla hacemos toda la marca e instalamos este accesorio también tienen varios agujeros para colocar los tornillos con dos o más que suficiente ya que es un cajón pequeño ahora algo muy importante es que tiene una especie de tope en la parte de adelante estas deben ir al ras con esta parte terminada ahora es momento de comprobar que los cajones funcionen correctamente con las correderas proseguimos a instalar los tiradores para las tapas de los cajones colocaré unos simples nada más de plástico hago un trazo justamente al medio ahora hago un agujero con una broca coloco tornillo pero solamente lo ajusto hasta que se vea la punta para que me permita enganchar con el agujero del tirador ahora con esto recién voy a ajustar y que la cabeza del tornillo quede al ras proseguimos a fijar la tapa al cajón debemos conseguir que en la parte izquierda, en la parte derecha, en la parte de arriba debe haber una luz ya que al momento de utilizar el cajón no debe arrosar para eso nos apoyamos unos pequeños cartones que semejen a esa luz luego con una prensa lo colocamos por la parte de abajo para que la pieza no se mueva quede bien fija retiramos los cartones comprobamos que esté correcto ahora es momento de atornillar primero hago un par de guías con la broca y el talado de atornillador ya como el espacio es reducido utilizaré como hace rato el desarmador pequeño para ajustar los tornillos con eso terminado ahora es momento de retirar las prensas y así tenemos oficialmente el primer cajón completo vamos con el segundo la forma es muy similar colocar cartones para que asemejen esa luz que se debe dejar cuando tenemos eso alineado retiramos el cajón de arriba esto nos hará el espacio para colocar las prensas y fijarán la tapa al cajón ahora si retiramos los cartones de abajo y los fijamos con la guía y luego la atornillamos y listo ahora volvemos a colocar el cajón que retiramos y tendríamos completa la estructura aún faltan detalles como para que esté más compacto colocar tornillos por la parte posterior del fondo a esta repisa interna para que esté bien sólido luego está limpiar el mueble de los trazos que hicimos de la suciedad para eso utilizo thinner solamente es para la primera limpieza nada más seguimos con tapar la cabeza de los tornillos por eso utilizamos los stickers adhesivos que sean del mismo color o el más semejante al diseño de la melamina en algunos casos utilizo algunos abrillentadores para que la melamina quede más reluciente y nueva también recomiendo colocar unos deslizadores aunque depende del gusto pero esto cumple su función de movilizar el mueble con facilidad y también que la base no esté en contacto directo con el piso aquí vemos la parte interna de los cajones y el funcionamiento ahora también apreciamos que la luz de la parte izquierda y derecha en la parte de arriba también está bien alineado listo eso es todo, like si te gustó este video, suscríbete a mi canal, comenten si tienes alguna pregunta o sobre aquí quisieras que en un siguiente video, saludos